En diciembre fue el mes que más dinero se cobra del año, eso ya lo sabe todo el mundo ¿Cuánto cobran? Hola a todos chavales, bienvenidos un día más al canal de un nuevo vídeo Y hoy, como bien habéis leído el título, traigo una serie que ya conocéis mucho del canal de Martín ¿Qué serie? ¿Qué serie? Dice, vamos a hacer un FIFA Poker Increíble ¡Eeeh! ¡WOW! ¡Fernatis de la verdad! Ya sabéis, es una serie que os encanta, es al show máximo Y yo que sé, si queréis más, no es mi canal en el show porque yo no lo voy a repetir más Pero si queréis que nos juntemos todos juntos para grabar esto ¿Eres tú también? ¿Eres aquí? ¡Claro, cabrón! ¡Cabrón! El mejor canal de básquet de España lo tenéis aquí ¡Fak, Demas! ¡No! ¡Venga, Demas! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Soy Demas6Basket ¡Hola a todos! ¡Eh, hermano! ¡Ah, si queréis más! ¡Reventad el botón de like! ¡Cuántos likes! ¡No, no, Martín! ¡Mándanos! ¡No, mi pregunta! ¿Dónde está Minibuyere? ¿Dónde está Minibuyere? ¡Eric Ruiz! ¡Hola a todos! ¡No, es Minibuyere! ¡Ah, hoy soy yo Minibuyere! ¡No, Minibuyere! ¡Pues para este! ¡No, no, yo! ¡Yo me lo quiero pedir! ¡No, a los tres! ¡Vamos a ser los tres! ¡Venga, a la vez! ¡A la vez! ¿Cuántos likes vamos a pedir en este vídeo? ¡Que no lo escuche Voyer! ¡Quiero 75 mil! ¡No! ¡No, no! Es que es muy poco ¡No, no! ¡Quiero 150! Que el pavo, o sea, ahora que no lo está escuchando Que luego cuando entre al vídeo Y veo, y vea los likes que hay Diga ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué cojones? ¡Qué casualidad! Bueno, no voy a callar Y sobre todo, si os suscribís Sería increíble Suscribíos, campanita a todos los que no estáis Empieza el vídeo, va a ser increíble Salteo máximo Sin piedad Espera, espera, espera Y, 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 y En su canal tenéis la primera parte Es importante Espera, 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 espera Necesitamos a un portero ¡Portero! ¡No, no! ¡Es verdad! ¡El portero! ¡Portero! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Uy, ese quiere parecer a Colderío Es el nuevo Colderío ¡Porterío te quiero! Tenemos a M de portero Que la verdad no para ni los taxis Y tenemos a Andy Que nos va a ayudar con las preguntas Porque su cabeza es muy peligrosa Dicho esto, ahora sí Empezamos con el vídeo Va a empezar ¡Gami! Equipo, primera pregunta Tenemos que empezar a muerte Yo empezaría por algo de la élite Ya sí que es muy típico, ¿sabes? Pero meterle alguna así de la élite Sobre la élite Siempre gustan esas, en verdad La élite tiraría igual Es una puta bomba Una puta locura Lo que acaba de preguntar Andy Es una bomba No, 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 no ¿Crees que la élite te ha ayudado más a ti Que tú a la élite el canal? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Pregunta de Oriol3 ¿Crees que la élite Como canal El canal de la élite Te ha ayudado más a ti que tú a ellos? ¡Bum! Toma ¡Picho! Pero como no la he entendido No la he entendido Empezarán Que si el canal de la élite Te ha aportado más a ti Visualización a nivel tu canal A nivel tú Que tú A que el canal de la élite crezca Vale Madre Madre No, es que a mí A mí estas superioridades Vale Con las manos en los bolsillos En plan No, no, no A ver Es un vale de Vale Estoy pensando Vale Pero porque me gustan Los pantalones con bolsillos No por nada Bueno, el miedo El miedo Tresco ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Estira la mano! Nada, ya te he dicho Que no paran ni los tacos Vale, ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve ahora? Yo, yo Yo, no, yo ¿Quién se atreve? ¿Quién? ¿Quién se atreve? No, pasate ¿Quién? Vale Se nos está poniendo la cosa difícil ya Vale, voy, voy, voy ¿Crees que desde que opinas Que EA Sports hace cosas malas Te han vetado Y han dejado de llamarte Para participar en Por decir la verdad Por decir lo que tú piensas ¿Y qué piensas de la gente Que no lo dice? Ahora, ahí está la buena Suéltalo, suéltalo No, no, no No, no, no Suéltalo Y la Andy Suéltalo ¿Crees que desde que das tu opinión Sobre EA Sports Te han dejado de llamar O te han vetado Y ¿Qué piensas de la gente Que no dice Lo que opina? Se hace como que le soda Pero no Te va a cagar Pero te digo una cosa Si falla Le va a explotar Los MCs de Twitter ¡Oy! ¡Con la izquierda! ¡Vamos! Se viene el VIP Se viene el VIP Se viene el VIP Se viene el VIP A ver, me han echado No sé si me han echado A mí llamarme ya no me han llamado más ¡Ojo! No sé, no sé ¿Por qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Que el juego en sí Que es una vergüenza Que había Bueno, en 2020 La conectividad Que la conexión En España vaya como va Eso es así Pero es que eso No sabe todo el mundo Es vergonzoso Que una empresa Que cuando salen los totis Hace millones y millones de euros No puedan meter un puto servidor en España Es vergonzoso Es vergonzoso Y los que no dicen lo que es Les puedo llegar a entender Es una vaca de pantalones No, no, no Les puedo llegar a entender Pero está claro que no dicen lo que piensan El caso es uno Y es que es una vergüenza como está el tema de los servidores Yo Y lo voy a decir aquí porque no he le hecho en mi canal Y esto es una primicia que te doy ¡Ojo! Yo vendí todos mis jugadores Mis iconos que tenía y todo eso Los he vendido Tengo un... Se está desnudando con nosotros No tengo jugadores en mi equipo de Ultimate Team Y este año a Ultimate Team No pienso volver a jugar ¡Adiós! Ya está Mañana, mañana, mañana EASPORTS ¿Sí? Tengo una pregunta de preguntas Para tres cosas ¿Qué? 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 La pregunta es directa Llevas poco tiempo en YouTube ¿Consideras que ya ha habido empresas grandes Que te han estafado a la hora de pagarte? Pregunta lanzada por Andy Criado Academy No, es el peor La pregunta es esta Llevas poco tiempo en YouTube ¿Crees que por ser novato con el tiempo que llevas Ya alguna empresa grande te ha estafado económicamente? Bueno Toma Y si quieres, dí cual Ven para una, por favor Portero de tercera edición Confío en ti, eh Gol, ven, gol, ven, gol, ven ¡Oh, casi! Atrévete a contestarla si tiene huevos Vale ¡Se atreve! Como ha marcado no tiene que dar explicaciones Exacto Solo puede decir Solo tiene que decir Iba a decir, iba a decir Que no voy a decir cual No, vale, bien, bien Cuando empecé, sobre todo al principio 100% Ya han estafado Me intentaron estafar No, no No, no, no ¡Ah, no, estafad! Yo, como novato, acepté Y fui estafado Poco, sí, pero Pero me dolió el alma Ya está Has sido sincero Has sido sincero Me toca a mí, ¿no? Sí, dale Prepárate equipo Voyos Me he ido muy fuerte Todo lo que me digan Que tenga que contestar Me lo merezco No, 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 no Y la tengo, la tengo Y iba a decir No crees que si Nery Tu canal es una mierda Ha quedado La he escuchado, ¿eh? La he escuchado Sería hasta mi padre No puede ser Creo que ya se la hemos preguntado Alguna vez Sí, puede ser Sí, puede ser Es verdad La respondo yo, sí Sí, sí Llevamos más de medio año Con el canal de la élite ¿Cuál es tu valoración? Mi opinión sincera De la una al diez De la una al diez Sí, 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 sí Oh, my God Oh, my God Venga, va Esa sincera ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? El cabrón Ha sido yo, ¿no? Oliver Atom Lleváis ya medio año Eso más o menos Con el canal de la élite Como Mastohonte Eres del grupo de la élite ¿Vale? ¿Qué nota puntuarías Del uno al diez Como ha ido Valora, valora, valora Con palabras Y con notas Vale, no, no Es muy buena pregunta ¡M! 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 Voy a ser sincero Considero que A la hora de Crecer como grupo Como élite Nos habría muy bien Incluso nuestros canales Individualmente ¿Nos de lugares? Individualmente Pero considero Que la nota Actual A día de hoy Es de un Seis Pelao Pelao Creo que dentro De los de la élite Hay que decirlo Eres el que peor nota Pondrías Porque yo pondría un nueve Sí ¿Por qué? Porque la élite Se merece lo mejor Y aún no lo tenemos Cuando tengamos lo mejor Lo diré Pregunta para papi Gaby Vamos a lo que realmente Os interesa Ya habéis entrado Este vídeo ¿Cuánto ha sido La acción Comercial No hace falta decir Empresa No hace falta decir Empresa Que más dinero Te ha pagado Gaby Gaby Ven para acá Gaby Mírame la cara Mírame la cara Mírame la cara No, mírame la cara 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 Pregunta de Oriol3 Que me llames tresco, coño ¿Cuál ha sido la factura Por una acción En la que más dinero Has puesto No tienes que decir La marca Porque si no Estarías faltando a un contrato Pero de cuánta pasta Ha sido La que más dinero ha ganado Te han pagado en una acción Al loro No, en serio Te necesito que te pare Para una, tío El, 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 el Cabecita El money Mira, ojalá este vídeo No lo vea Ni mi madre Ni mi abuela A mí no me molesta Hablar de dinero Porque pienso que Los youtubers Y los streamers En general Los que nos dedicamos A esto Ganamos lo que generamos Nadie te regala el dinero Claro Y yo llevo siete años Trabajando Y bueno Trabajando ¿Estás viendo vídeos? Vale La factura Que más dinero ha sido Han sido casi 20.000 euros ¡Diooooooooh! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Oh my gosh! Pero, pero, pero ¿Esto qué es? ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! Pero mira, por favor Se ha rayado Cuando trabajas Inviertes Y haces cosas Fuera de YouTube Y tienes una visión Del mercado Lo que hay Podemos seguir Podemos seguir Nada va a superar Podemos seguir Yo lo puedo seguir ¿Eh, Javi? Me lo mereces Bueno No voy a ver eso Y yo Esa pasta En la vida Yo tengo una pequeña idea Viendo lo bien Que les haya ido A Gaby Y a Vito Y a Madrid Te arrepientes De haber vuelto A Barcelona Donde Has notado Que por ejemplo Ahora que te has ido De viaje A Madrid El canal Ha vuelto a petar ¡Uuuuuh! Quiero que seas sincero a ti ¿Es verdad Que has notado O te sientes Arrepentido De haberte vuelto A Barcelona Ya que has notado Que en los vídeos Bueno Antes hacía Conmigo Con YouTube La pregunta es Si sientes Que desde que has venido aquí Los vídeos han ido peor Si te arrepientes Por ello Y volverías a vivir allí Para que tu canal Funcionase mejor Se ha ido rayado Se ha ido rayado Se ha ido un poco rayado La verdad El golpe de realidad La ha chocado la realidad La ha chocado Mi canal está en su mejor momento ¡Uuuuuh! A chuparla a todos En mi mejor momento ¿Crees que si fueras un poco más bueno Jugando a fútbol Dejarías el básquet Por visita Por visita Hermano Alejandro Gavilar ¿Dejarías de hacer vídeos de básquet Para pasar de fútbol Por visita? Si fueras un poco más bueno Porque la verdad es que no lo has dado Ahora se ve No, pero vamos a poner las cosas claras Ponte Que haciendo lo que haces Tienes 100.000 Si ahora mismo te dijes Que haciendo lo mismo en fútbol En vez de 100.000 Tendrías por vídeo 600, 700.000 Es decir Lo que tengo yo ¿Lo harías? Jalando de lado El baloncete Jalando de lado Lo que se supone Que es El deporte Que está dado Lo que eres No podría hacer El baloncete No El 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 ¡Vamos! Escúchame Como no seas sincero Te juro Voy a ser sincero Os lo juro Escúchame la respuesta Porque es una conversación Que hemos tenido Sí Mil veces Sí Dejadme explicar La respuesta es no Pero Pero No, 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 no Dejadme hablar Escúchame Tienes razón Dejadme hablar Escúchame Yo le cambiaba mi canal Por el suyo Para un momento Para un momento No, pero que te cuente por qué Para un momento Primero todo Porque yo creo Que el baloncesto puede crecer No sé si hasta a unas medias A unas medias De alantas como las que dices tú Pero Yo prefiero estar Entre los mejores Seré el mejor De baloncesto De los mejores Al ser por ejemplo Yo con sedintas de visitas Hay mucha gente de fútbol Que es muy buena Que tiene más visitas Puedo decir mi nombre La respuesta es Prefiero ser cabeza de ratón Que cola de león Correcto Prefiero ser cabeza de ratón Que cabecito Por ejemplo ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Te lo compro Me ha gustado Me ha gustado Vale, en teoría Esta es mi última pregunta Pero como el canal es mío Voy a decir que me tienen dos seguidas ¿Vale? Así que Espero que aquí no se pasen mucho Y que en la última pues No se les ocurra nada Él se ha pasado con la pasta El mes pasado fue el que más se cobró ¿Cuánto cobró? Exacto El diciembre es el mejor mes de YouTube ¿Cuánto cobraste? En general Pó, 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 pó Preguntas Antes Ahora choca Ahora choca ¿Ade quién es la pregunta? Antes Te has pasado con Gaby Con la pasta Y te la voy a hablar de pasta Gaby XMU En diciembre fue el mes que más dinero se cobra del año Eso ya lo sabe todo el mundo ¿Cuánto cobraste? Pero... ¿En general? No, no, no Partner más acciones Y ahí tienen las dos preguntas Pero Como yo soy el bueno del grupo Te voy a decir Que puedes decir Entre una cifra y otra cifra Vale No te pases tampoco Y yo Y yo Y yo Y yo Tú también podías Ah, tía No me lo he dicho No, es que él ha dicho Él ha dicho casi 20 mil Vale, vale, vale Me parece bien Eso podía... Claro Voy a dar un porcentaje pero bajo Tírame todo el suelo Me da miedo contestar Duele apagar la comida de hoy, eh El baremo está entre 25 mil y 35 mil Espera ¿En un mes? Diciembre ¿En un mes? Diciembre, loco Vale ¿Puedo cambiar mi respuesta de antes? Sí ¿Qué haces? Compramos un buen juego Compramos un servidor Está Amancio Ortega diciendo Me he equivocado de profesión Es diciembre No es lo normal No es lo normal No es lo normal No os equivoquéis Ni esperad No os equivoquéis Vale Última, va Nada, rápido Pregunta extra Para extribuir ¿Qué es que mereces Esa pedazo de casa Que te estás haciendo Sin haber pegado Un parálogo Hermano, hermano Hermano, hermano ¿Qué se la ha hecho? ¿Qué se la ha hecho? ¿Qué se la ha hecho? Hermano, ¿qué se la ha hecho? ¡Padre! ¡No! Hermano, es calmante del averno ¿Para qué fallas? Su padre acaba de soltar la pregunta No es coña Mirad la cara Mirad la cara Mirad la cara De cabrón Hay una olla No, pues vení Papá, dílase Última pregunta, papá ¿Crees que te mereces Esa pedazo de casa Que te están haciendo Sin haber pegado Un palo al agua? ¡Huida! ¡Huuh! 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 El 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 ¡Huuh! 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 Se ha parado eso en su puta vida en todo el video y se lo ha parado ahora ¡Venga, hambre! ¡Huuh! Hermano pegadita al palo me ha metido la mano de su vida ¡Y se hace tanta sangre pa' parármelo! ¡Este tío! ¡Huuh! 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 La respuesta es clara No me lo merezco No me lo merezco por el simple hecho de que en mi trabajo Considero que sí que es verdad que llega mucha gente Y considero que lo que me pagan es lo que genero Que nadie quiere a quien me regala el dinero Pero considero que hay trabajo Que realmente son trabajos más importantes Que no ganan lo mismo que yo Entonces si me pongo a mirar desde ese punto de vista comparando Hostia no me lo merezco Pero bienvenido sea Espero que os haya gustado el vídeo Si es así reventad el botón de like y suscribiros Si no lo estáis es un vídeo muy épico En los canales de Papi, Gaby y de Spurs También tenéis en el de Spurs ¿Vos a grabar algo? Estáis de Edkri, que este es un canal de baloncesto Elba, él ha hecho un vídeo salseante Incluso diría que mejor que este Penaltis de la verdad en mi canal Pasaros ahora mismo, suscribiros Y en el canal de Papi y Gaby También se viene un videazo En verdad sí que se viene un videazo Sí, chicos, sí, chicos Hasta otra ahí Es el plaf, tío, venga con Buye El rap y el fútbol es todo lo que nos une De las críticas inmune Con los vídeos nos reúnes Y haces que valga la pena un lunes Si algo nuevo subes en YouTube Girando más que los ejes de un hélice ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite Aunque os vean flojos Si no sois los favoritos Hasta estando cojo Mete después la Spursito Te lo explico